¿Quién empieza? Creo que Walter... Jorge Mauro, por favor, ¿me puedes decir quién empieza? Ah, vale, vale. Gracias. Es que nos vamos de tres veces. ¡Dios! ¡Arranca Walker! ¡Responde Jorge Mauro! Bro, ¿quién pone las bases? Tú. No pongan secuencias de Fénix, por favor. Que me mete un strike, si no... El que la saca va a usarla es un parguela. ¿Es un parguela, sí o no? El que la saca va a usarla es un parguela. Además, no me cae nada bien. La primera vez se baila, chavales. Yo, 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 yo. Entra Walker, responde Jorge Mauro. Se lo damos, se lo damos en... Tres, dos, uno, tiempo. Yo me cargaré a esta putísima groupie, que en batallas, en verdad, siempre ha sido un puto inútil. Nosotros estábamos en Free Fighters compitiendo, y el cabrón es maricón sellándole sus blogs a Fabiuki. Eres demasiado torpe, y en verdad, a este pavo me lo violo como torbe. Yo soy soy el doble, por cierto, que la ropa de tus eventos ha salido de proyecto hombre. Idiota, de verdad, no sé ni qué tirar contra este toli. Que en verdad, de Cuba y España siempre tira de boli. De verdad, que con los países estiras más el chicle que el perro con el lago Mugomunomi. No puedes ni pillar, yo si le doy rap. Hijo de puta, no me dices, no me sigues. Yo si me cargo a miles de pibes, y este hace esfuerzo por no nombrar en sus patrones tres países. Que en verdad, que no puedes ni tirar. Igualmente, yo si te mato así. Imagínate salir de fiesta con este ejemplo del freak. Estaría pidiéndole fotos a Gafir en el palco VIP. De verdad, que das vergüenza ajena. Igualmente, tú no la clavas en la caja. De verdad que el Jorge Mauro no hace nada. Antes que pedirle fotos a tu hermano, me bailo con mena justicia laranja. ¡Adiós! ¡Responde Jorge Mauro! Ok, 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 yo. Va, tres, dos, uno, tiempo. Mi hermano, ya le pedí las fotos con Gafir. Él le hacía ilusión, e incluso también a mí. El problema es que es distinto lo que hacemos en el free. Yo no sé cómo vestirme, yo sé lo que tengo que decir. Sé lo que tengo que representar estando en todo el parque. Y no me adivines las barras, maldito contrincante. No te hagas el mejor, no te hagas el perseverante. Tenías un esquema mental con las cosas pa' tirarme. ¡Por favor, date cuenta! Se las ha sacado todas de la nada. Ha sido Big Story. Tenis ha tenido millones de parrafadas. Dejan en el próximo minuto a ver si quieren una contestada. Incluso me contar algo de este minuto. Porque no le va a dar tiempo pa' pensar al siguiente a este puto. Encima que me la disfruto y tú te lo tomas en serio. Y yo encima que la disfruto. En serio, brother. Esta batalla es pa' disfrutarla. No pa' tirar sangre y no pa' decir que vayas a acabarla. Si te tiro sangre vas a terminar llorando. Así que no lo voy a hacer y te voy a estar contestando. Última. ¿Te das cuenta lo que estoy haciendo? Tú eres mi amigo. Y por eso yo te quiero. Por cierto, por eso no te tiro tu mierda justo en este duelo. Porque si no, no eres mi amigo, acabas en el suelo. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Y además se ataca Jorge Mauro, responde a Walker! Tanque en la grabación. ¡Va! ¡Dos, uno! ¡Libreza! Entonces le metemos sin el interés ni por estar por internet, sino por pegarle reafé. Tanque crack, bro. ¿No lo ves? Este tiene cara de tener el nivel de Pablo y de Gabriel. De los dos, justamente. Por favor, hermano. La verdad que me das mucha risa. Él ha tenido victorias en este parque sin prisa. Su victoria es a.k.a. la Suiza. Y muy poco se la saben esa. ¡Muy poco se la saben esa! Pero es verdad. La Suiza se piró y no te la pudiste ligar. Aunque bueno, la Suiza la quería, pero al final no salió bien. No sé. Las cosas fueron muy malas por internet. Este video que no lo voy al jefe de mi padre. Porque si no me caen dos hostias y lo despiden a él también. ¡Bien! En serio, de verdad esto es demasiado. No puedo más. Es muy complicado. Hacer esto para ti es muy complicado. Cuando simplemente metemos un arte improvisado y no sé. ¡Multima! Por ejemplo, la anterior barra fue una puta mierda. Pero estoy improvisando. ¿O no lo recuerdas? ¡Bien! Esa barra fue una mierda. Pero bueno, yo sé la calidad que se representa. ¡Bien! ¡Bien! Maba, minuto de respuesta. ¡Bien! 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 Y cuando en las batallas hay disputas que no te enteras ni de una. También tiene un apartado en Porja para hacer tus vlogs cuando está en la ducha. ¡Bien! 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 Y vas grabando a todos los raperos que tienes en verdad porque todos eres más colega y fan. ¡Bien! ¡Bien! No eres colega, en verdad, eres un chaval que va abrazando y dice... ¡Bien! 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 Y es que no es ironía, es totalmente verdad. ¡Bien! 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 ¡Adiós!